Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la comunicación. A ver si mejoramos el interno porque lo estoy escuchando ya demasiado bajo para poder intercambiar algunas ideas. En principio, su opinión sobre este caso de Richard Swing o Richard Cisneros que a mí, la verdad, me ha motivado ya empezar a tener sospechas. Pero, ¿cuál es su impresión sobre este tipo y lo que dice y, al margen de todo eso, esas contrataciones que ha recibido a partir de haber apoyado la campaña electoral del 2016, por favor? Yo creo que el caso de Richard Cisneros o Richard Cisneros, su nombre artístico, es un caso que podría llevar a Palacio a Martín Vizcarra. Porque, ¿cómo se explica que un personaje que no tiene mayor reconocimiento en el mundo artístico haya logrado ser contratado por seis ministros de Cultura? Sí. Entonces, aquí, efectivamente, los ministros no ven los detalles de los contratos, pero la burocracia sí, y tiene que haber habido alguna mano de apoyo para que finalmente le acepten unos pagos onerosos para lo que realmente él ha realizado. Se ha escuchado sus exposiciones motivacionales y también el audio que ayer y el domingo se difundió. Yo creo que esta persona realmente es de muy bajo nivel. No merece haber tenido los 30.000 del último contrato, mucho menos los 175.000 soles que ha ganado en lo que va de la era Vizcarra. La única manera de explicar esto es que él tiene un padrinazgo por encima de los ministros. Y muchas veces los ministros sencillamente lo dejan pasar, ¿no? Lo dejan pasar porque él viene con una bendición superior a ellos, ¿no? Sin embargo, son ellos, como en el caso de la exministra, que renunció, quien tiene que asumir la responsabilidad política, ¿no? Cuando se logra conocer el tipo de charlas que daba, ¿no? Que realmente de motivación no tiene absolutamente nada, ¿no? Es un favor el que le están haciendo. Pero ¿por qué le hacen un favor? ¿Por qué él tiene un ego tan grande al creer que él manda en la sombra, ¿no? O que le han medido un fajín, o que él la renunció a la ministra, ¿no? Entonces, todo eso solamente puede provenir de una conexión que hasta hoy no la conocemos. Bueno, sí se conoce de que él estuvo en la campaña y llegó a la campaña de PPK, ¿no? Por la vía de Martín Vizcarra. Entonces, esa conexión, que no conocemos todavía en detalle, es la que podría ser la explicación para que él obtenga, pues, los puntos tan altos, ¿no? Que hoy, en pleno contexto de pandemia, del COVID, y con tanta gente que ha perdido su trabajo, con tanta gente que no tiene que comer porque no les han llegado los bonos, o las bolsas de alimentos. Y es, pues, entonces un hecho que, más allá del personaje, ¿no? Revelaría que hay actos de peculado, ¿no? De corrupción ahí, ¿no? Está clara su apreciación. Ahora, yo tengo una tesis, de repente un poco escandalosa, pero la voy a decir. Primero, usted dice, y yo coincido con usted, que el padrinazgo que tiene Richard Swin o Richard Cisneros, pues, es más allá de los ministros, para que diga todo lo que le hemos escuchado. Y entonces, mi tesis es la siguiente. Yo lamento mucho que el gobierno, por lo menos a través de un comunicado, no se haya pronunciado. Pero me parece, a partir del silencio, que Richard Swin, pues, puede ser hasta pareja del presidente de la República. Eso por un lado. Y por el otro, de repente es un proxeneta que le lleva a mujeres. Porque para tener tal manejo, frente a un silencio sepulcral del gobierno y del propio presidente Vizcarra, oye, ¿de qué estamos hablando? Se supone que el presidente no tiene partido, que el presidente no tiene una representación en el Congreso, pero tiene a la población que lo apoya. Estamos viendo las encuestas. 50, 60, 70, cerca de 80% de apoyo popular. Y sobre todo en este contexto tan difícil que vivimos. Y para algunos analistas, si pueda que tengan razón, él está sostenido, al margen de los sectores oficiales del Estado, está sostenido por el cariño, el aprecio, la admiración que le tiene el pueblo peruano. Entonces, en esa lógica, yo decía, el presidente, si no sale, por lo menos que Palacio emite un comunicado deslindando con ese personajillo. Bueno, sobre el deslinde, yo creo que efectivamente el primer deslinde fue bastante fofo, ¿no? Bastante meliflo, ¿no? Muy dulce. No ha sido muy duro. Solo que en este gobierno no hay tarjetazo. Yo creo que está claro de que Richard Cisneros o Swing, él mismo ha delatado su orientación sexual. Él se considera la reina. Él, en todo momento del audio que hemos visto por ocho minutos, él no se autorreconoce heterosexual. Ahora, eso sí puede llevar a sostener cualquier tipo de especulación. Yo creo que eso no corresponde al análisis político. Esa es la orientación de las personas. Lo que tenemos que encontrar aquí es qué tipo de protección. ¿Quién lo está protegiendo? ¿La secretaria general de Palacio? ¿No? ¿Quién lo está protegiendo? ¿Quién le ha dado esa patente de corso para poder tener tantos contratos? En un país donde el dinero del Estado peruano tiene que ser defendido porque estamos en un contexto en que precisamente al Estado peruano le falta dinero para cagar la crisis sanitaria. Que se le ha ido más allá de las manos. Claro. Yo menciono esas dos posibilidades porque cualquiera de esas dos ha motivado que este sinvergüenza gane consultorías o contratos con dinero suyo, mío y de todos los peruanos. No lo digo porque en fin, no, es porque es dinero de todos los peruanos y no hay hasta ahora una explicación de qué ha motivado esas contrataciones porque no me van a decir que el tipo es un experto ni nada por el estilo. Ya sabemos quién es Richard Swing, por lo menos eso. Ahora, el indicar y ahí quería llegar con usted en la pregunta, el indicar que esto es un asunto que tiene que investigarse no hace inocentes a los corruptos o a gente que, digamos, también tendría mucho que explicar. El caso del presidente del Congreso con sus familiares o el caso de la señora Carla Buscaglia, la ex esposa del presidente de García y a quien Carla García ha tratado de defender y me parece muy bien. Pero finalmente, Jaime, sobre ese tema, lamentablemente, no sé si el tarjetazo, pero este tipo de maniobras se ha estado utilizando siempre y los peruanos hemos sido muy permisivos. Efectivamente, todos los gobiernos han tenido su Richard Swing. Siempre hemos encontrado un personaje que, más allá de los jefes de los sectores, más allá de los burócratas que tienen que tomar las decisiones, logran obtener consultorías, asesorías, ¿no? Entonces, eso no es una novedad. Pero yo creo que ahora tenemos que llegar a ver la conexión con Palacio de Gobierno, ¿no? Y si logramos llegar ahí, ¿no? Y no solo queda pues en una, en un acto con que muy rápido, efectivamente, parte del Ministerio Público de haber ido inmediatamente al Ministerio de Cultura, ¿no? Y a Palacio de Gobierno, pero yo creo que eso podría hacerse para poder poner paños fríos, ¿no? Pero yo creo que tiene que investigarse a fondo e inmediatamente. Esto no es una, no es un caso que merezca una investigación del proceso largo, ¿no? Hay que ver qué es realmente lo que lo protegía. Yo creo que ahora sí ya cayó en desgracia. Nadie, en su sano juicio, lo va a defender. Así haya tenido las vinculaciones que haya tenido con cualquier miembro del Palacio de Gobierno, yo creo que nadie lo puede seguir protegiendo a este señor. O sea, él ya está, ya cayó en desgracia. Que no lo acepte, que no acepte su realidad es otra cosa. Pero yo creo que lo que ahora tenemos que hacer es conocer lo más pronto posible cómo se han dado estas contrataciones y que la madeja no se rompa por los hilos más débiles. 15 funcionarios. Es muy fácil involucrar a los funcionarios, ¿no? Sí, pero si la decisión vino de arriba, ¿no? Los funcionarios asumen con responsabilidades producto de una decisión que está por encima de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que investigar, ¿no? Más aún cuando vemos que el personaje en cuestión es de una mediocridad fantástica. O sea, él no tiene una... no tiene ni en el campo de la parándula nunca ha sido nada, ¿no? Entonces, creo que además esto tiene que ver con lo que es lo que es el avión fantasma, tiene que ver con las contrataciones de los familiares del presidente del Congreso, el señor Merino, de Acción Popular, ¿no? O sea, todos estos caminos, todos estos casos conducen a casos que tendría que claramente de corrupción o de presuntos actos de corrupción, de favorecimiento, ¿no? Entonces, quien ha tenido antes de la pandemia como porte estandarte de la lucha contra la corrupción, ahora puede haber incurrido precisamente en eso. Si es que no sale realmente a desmarcarse y a exigir una profunda investigación. Yo he visto, por ejemplo, al ministro del Interior y su explicación que dio el domingo realmente evasiva cuando vaya al Congreso. ¿Y por qué no le puede dar una explicación exhaustiva a los medios de comunicación? ¿Por qué tiene que todavía decir todo eso se va a conocer cuando él vaya al Congreso de la República? Entonces, cosas de ese tipo porque obviamente en el Congreso el gobierno ha obtenido la confianza del gabinete, ¿no? ¿Y por qué ha obtenido esa confianza? ¿Quiénes están beneficiando? Por ahí ya ha salido que hay personajes vinculados a universidades privadas que se están beneficiando. El Nacionero ha extendido por seis meses que éstas sigan de evaluación y en algunos casos un tiempo más prolongado. Entonces, hay que ver todos esos detalles que tienen que ver con elementos de corrupción. Yo creo que hay algo que sí hay que decirlo con absoluta honestidad. El gobierno ha abandonado la lucha contra la corrupción. Eso es a todas luces en cuanto a todos los elementos de corrupción que rodean a la policía, al Ministerio de Salud, a los gobiernos regionales, a los municipios. Muy bien. Clarísimo, Jaime. Como siempre, usted ha sido muy amable. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Fuerte abrazo a Jaime Antezana.